Y gracias por vuestra presencia, por la colaboración de la UBA y de Luis Miguel. Y yo creo que es el quinto o el sexto año que vengo aquí con los alumnos del Campus María Zambrano. Os voy a situar un poquito lo que va a ser la presentación, que confío que sea de menos de una hora, pero quiero contaros muchas cosas y el tiempo es el que es. Primero os voy a situar, no os voy a contar un rollo, simplemente situaros con cuatro frases en la situación donde estamos, la sociedad en la que vivimos, cómo os afecta a vosotros como gente joven y gente, teóricamente, que sois el futuro de la sociedad. Con esa pequeña reflexión, a continuación, vamos a poner un vídeo que es cortito, para vosotros posiblemente sea largo, son cuatro minutos, donde os va a dar un flash de lo que es el movimiento de la economía del bien común y lo que propone, entre muchas otras cosas. Después de ese vídeo os mostraré, sin entrar en detalle, porque aspectos teóricos y demás, yo creo que os importan lo justo, un desarrollo de lo que es nuestro movimiento, cómo estamos organizados, qué cosas realizamos, para concluir en la parte final de la presentación con un juego que al final vamos a tener problemas, porque todos vais a querer ser voluntarios a participar, eso pasa siempre, y con preguntas, dudas y demás, y confío, y rápido, pero no tan rápido que no consigamos explicar de lo que estamos. Bueno, lo primero, vamos a situarnos en la sociedad que vivimos. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que básicamente necesita el crecimiento y el dinero, por decirlo de alguna forma, el dinero es necesario, evidentemente, porque en una empresa si no genera dinero, no genera recursos, más pronto o más tarde le tocaría centrar, pero básicamente en la vida no todo es el crecimiento y el dinero. Y respecto al crecimiento, que a pocos flashes que veáis de noticias económicas, la constante es que cualquier sociedad, cualquier país, cualquier agrupación de gente, si no crece, parece que va a ser desgraciada, que no cumple con sus expectativas, que no va a poder tener futuro, lo cual, como mínimo, es discutible. Simplemente, con un gráfico que dice mucho más que las palabras, imaginémonos en la situación que vivimos un crecimiento, bueno, antes una reflexión, ¿por qué se necesita crecimiento en el sistema que tenemos? Pues por una sencilla razón, el dinero lo ponen determinados grupos que se llaman capitalistas y el que pone un dinero, pues espera, en el sistema que vivimos, que tenga, que se le devuelva ese dinero y con unos intereses. Entonces, para poder devolver los intereses, se tiene que generar más riqueza que la inversión que se ha puesto. Por ejemplo, vamos a suponer una situación como la que tenemos ahí puesta en el gráfico, un crecimiento, para poder dar respuesta a la gente que invierte su dinero, del 2,7% del PIB anual, del PIB. Que, en principio, no es una locura. En algunos países dirán que nos vamos a la ruina porque solamente crecemos un 2,7. Fijaros qué locura, con un crecimiento del 2,7, el PIB mundial del año 2022 era de 100 billones europeos, porque ahí hay un lío luego con los billones americanos. Billones europeos, para que desoigáis la idea, el PIB de España es 1,4, 1,5 aproximadamente. El PIB mundial son, en el año 2022, 100 billones. Con un crecimiento del 2,7, que no es ninguna locura, en 25 años necesitaríamos duplicar todo lo que producimos. En 50 años necesitaríamos multiplicar por 4 y en 100 años multiplicar por 16. ¿Esto tiene algún sentido? Simplemente reflexionar. Si creéis que es posible que en 25 años se produzca el doble de lo que estamos produciendo ahora con los problemas, por ejemplo, medioambientales que ya está habiendo con la producción actual. Simplemente es una reflexión para saber dónde estamos y saber con las políticas económicas que tiene el sistema en el que vivimos, nos llevan aquí. Lo cual no vamos a ser pesimistas. Esperemos de que consigamos revertirlo. Vale. Otro tema muy importante es saber el desarrollo vital que tenemos las personas en la sociedad que vivimos. Esta podía ser el desarrollo de mi curva de vida, que soy mucho más veterano que vosotros, evidentemente, en la cual tiene un recorrido que podía ser de este tipo. Tienes tu niñez, una formación. Cuando acabas la formación, en los veintitantos años, la mayoría de la gente de mi edad entrábamos en un primer empleo, un primer empleo regulín, tal, pero prácticamente antes de llegar o alrededor de los cuarenta años te situabas en lo que tu desarrollo profesional podría llegar. Y prácticamente, en cuanto encontrabas el pico de la curva de tu desarrollo personal profesional, en la mayoría de las personas nos manteníamos en esa zona, no volvíamos a caer otra vez, hasta encontrar lo que llamo yo una jubilación suficiente. Evidentemente, esto es una curva de la vida que, de alguna forma, puede ser más o menos apetecible. Pero, esto es lo que se está cambiando en la sociedad actual. De entrada, el tema de formación prácticamente se alarga mucho más, porque después de acabar los estudios, ojo, que con esto no estoy diciendo de que no hay que esforzarse, que no hay que estudiar, ni mucho menos, sino que estoy plasmando en la sociedad que vivimos y por qué movimientos como la economía del bien común hacemos planteamientos que, a lo mejor, sin este contexto, os podrían sonar ciertamente extraños. Pues, posiblemente, esta es vuestra curva profesional de la vida, donde, por desgracia, hay aquí un techo de cristal, de acero o de lo que sea, en el cual es muy difícil que la juventud de hoy día pueda ubicarse, ubicarse como la generación en la que yo viví, en esta curva y mantenerse aquí. Porque está muy condicionado a donde has nacido y los contactos que tengas. Y eso es una verdad absoluta. Más del 70 o el 80% de la población de España y de la sociedad occidental como la nuestra, le es imposible cambiar su situación social respecto a donde haya nacido. Yo pongo el ejemplo siempre concreto. Si tú has nacido en un poblado marginal, casi seguro que vas a ser un delincuente toda tu vida y vas a ser pobre de solemnidad. No por mucho que te esfuerces, no por mucho que hagas, puede haber un porcentaje bajísimo. Pero eso que nos cuentan de que con esfuerzo y con demás se consigue todo, vale, se consiguen cosas, pero hay que ser conscientes de que esto es la proyección social que tenemos y que creo que vuestra obligación, porque vosotros vais a ser los que vais a vivir en esa sociedad, yo creo que deberíais de por lo menos intentar cambiarla. Porque casi todas las sociedades, digamos, cuando yo era niño me decían no, tú vas a vivir mejor que tus padres, pues hombre, eso ahora como mínimo se cuestiona, aparte de que hay otro tipo de vida. Bueno, vamos a analizar cuáles son los grandes problemas que tiene la sociedad actual. La sociedad actual tiene básicamente cinco grandes problemas, que son un problema medioambiental, aunque hay mucha gente que no lo quiere reconocer, pero hay realmente un grave problema medioambiental. Hay un problema de cracks financieros. El sistema que tenemos era un sistema que se desarrollaba por ciclos y esos ciclos a lo largo de la historia duraban aproximadamente 50 años. El ciclo iba subiendo, el desarrollo con una innovación tecnológica, se mantenía y luego caía y luego nuevamente había otra nueva innovación, el teléfono, primero motores, teléfono, comunicaciones, todo eso ha ido haciendo a lo largo de la historia como un diente de sierra, pero siempre subiendo hacia arriba de la evolución de la sociedad. Pero actualmente, prácticamente desde finales del siglo pasado, las crisis prácticamente se encadenan una con otra. Y es un grave problema para el desarrollo global de la sociedad. Hay otro problema de, aunque ahora estamos en una situación realmente indefinida y convulsa, de hiperglobalización. Hay determinados productos que hasta que llegan al usuario final, da dos, tres, cuatro o cinco veces la vuelta al mundo, donde se extrae la materia prima, donde se hace la primera modificación, donde se hace un ensamble, donde se hace otro. Es una locura y que genera grandes problemas. Otro problema gravísimo es el problema de deuda. Esta charla no es para eso, pero podríamos entrar en detalles con los productos financieros, la locura que realmente provocan una serie de productos financieros que se generan por la deuda son aproximadamente, en el año 2021-2022, eran diez veces lo que producíamos. Es una locura. O sea, se genera dinero de la nada, se genera de la deuda, que es otro gran problema. Y luego, el cáncer de nuestra sociedad actual es la desigualdad que cada vez es muchísimo mayor. La desigualdad, a lo largo de la historia, es la que ha provocado todos los grandes cambios porque cuando la gente que está en el peldaño más bajo no tiene prácticamente ni para vivir, ni para respirar, ni para tener un mínimo de dignidad como persona, las sociedades, por desgracia, han colapsado, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son vuestros problemas que os vais a encontrar? Básicamente, tenéis el problema medioambiental, un problema gravísimo que es el tema de la vivienda y un problema muy específico vuestro que es el tema de los trabajos. Sirva este gráfico para que veáis que casualmente en España la juventud son los campeones de, digamos, de precariedad. Esto básicamente es lo que os había comentado sobre el tema de la desigualdad. La escalera para poder llegar al futuro, pues evidentemente no es lo mismo para toda la población, por decirlo de alguna manera. Vale, aquí lo que vamos a hablar son un sistema que es el que tenemos con unos valores que son el crecimiento en la capra riqueza, competencia, individualismo, mercado, comercio, que sabemos a dónde nos está llevando, a poco que tengamos un poco de conciencia de lo que sucede y un sistema que es el que proponemos, movimientos como el de la economía, el bien común, donde priman otros valores que son los que han desarrollado la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia. Independiente de que es necesario generar riqueza, que en determinadas sociedades, como por ejemplo en los países de África que no tienen, por decirlo en mucha población, ni agua corriente ni tal, pues tendrán que crecer, pero otras poblaciones posiblemente no. Entonces, ahora os voy a poner este pequeño vídeo que os comentaba y para que os situéis de lo que van a ser las propuestas de la economía del bien común. Un mensaje desde un futuro cercano. Una sociedad con nuevos valores, donde el crecer y el dinero ya no son un fin, sino solo un medio para una sociedad donde los valores importantes son la dignidad humana, la solidaridad y justicia, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia y participación democrática. Nuestro viaje comienza en los albores del siglo XXI, con un sistema que no da respuesta a las necesidades de la mayoría y donde las crisis se encadenan cada vez más pronto. Burbujadelas.com, Subprime y Crisis 2008, Coronavirus en 2020 y Guerras en Europa en el 2022. Aunque se nos intentaba ocultar esta descomposición, la sensación de que algo no funciona, o mucho, estaba en nuestras mentes de forma recurrente. Ya desde el principio del siglo XXI surgieron diferentes críticas al sistema imperante, el neoliberalismo, ya sea desde dentro como la de Josep Stiglitz, otras más disruptivas como la de Thomas Piketty y otras con una visión más holística como la de Christian Felber. Vamos a centrarnos en las propuestas que realizó Christian Felber en el año 2010 con la publicación de su libro La economía del bien común, donde realiza una propuesta sostenible que da respuesta a todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales, y donde el crecimiento y el dinero pasaron de ser un fin a ser un medio. Su aplicación supuso un gran cambio, ya que no gastamos nuestra energía en luchar contra el neoliberalismo imperante, sino que nos ocupamos en desarrollar los aspectos básicos de la nueva sociedad, con propuestas, entre otras, como Fiscalidad altamente progresiva en renta, riqueza, sucesiones. Limitaciones máximas del sueldo, riqueza. Nueva gobernanza en las empresas, con participación proporcional de los empleados según tamaño. Para medir el bienestar de una nación, sustituyo el PIB por el producto del bien común. La naturaleza no es un bien privado. Aparte de la propiedad privada, se reconoce con iguales derechos la propiedad pública y la comunal. Convenciones democráticas para la toma de decisiones de interés general. Democracia directa y participativa, con la posibilidad de revocar los cargos elegidos por la democracia representativa. Limitación de horas máximas de trabajo semanal, tras debate ciudadano, se redujo a 30 horas semanales. Bancos democráticos, que sirven de intermediarios entre las necesidades y disponibilidades financieras. Los mercados financieros, tal como los conocíamos, en el pasado desaparecieron. Tratamiento fiscal diferente a las empresas, dando ventaja a las que tienen un comportamiento más ético, social y o medioambiental. Tal vez te preguntes cómo llegamos a conseguir esa nueva sociedad. Por supuesto, con valores diferentes a los anteriormente imperantes. No fue fácil, ya que los intereses creados por las élites no tenían interés en cambio alguno. Pero desde el movimiento de la EBC se puso en marcha una serie de acciones, de abajo a arriba, a lo largo de estos años, en empresas con la implementación legal del balance del bien común, como fin de la empresa, dejando los balances financieros como un medio para conseguirlo. También actuaciones para dar cobertura legal a las propuestas en municipios, regiones, Estado y Unión Europea. Divulgación de estos nuevos valores a través de la educación y de la cultura. El pasado nunca se puede cambiar, pero debe servirnos para aprender de nuestros errores. Pero el futuro nunca está escrito, y lo escribimos entre todos. Otra sociedad era posible, y claro que lo fue, donde unas palabras nos cohesionaron y nos hicieron más fuertes. La dignidad humana, solidaridad y justicia, sostenibilidad medioambiental, transparencia y participación democrática. Si quieres esta nueva sociedad, la economía del bien común es tu compañero de viaje, y podemos poner los primeros pilares del cambio juntos, para lo que te invitamos a participar, según tu disponibilidad, en la siguiente acción. Bueno, esto es un pequeño flash, digamos, de lo que a nosotros, dentro del movimiento de la economía del bien común, nos gustaría que en el año 2050 fuese nuestra sociedad. Hombre, es una sociedad, podéis decir, muy utópica, muy ideal. Vale, pero habrá que intentarlo, porque si no lo intentamos, seguro que no vamos a conseguir nada. Vale. Al hilo del vídeo, si os dais cuenta, lo que hacen las propuestas de la economía del bien común, ponen en valor toda esta serie de aspectos, que son, como os comentaba antes, los que a lo largo de la historia han permitido a las sociedades desarrollarse y avanzar. Y esto, que es muy conceptual, lo primero que os viene a la cabeza, dice, vale, qué bonito tal, pero esto no se mide, porque esto no es dinero, esto no se puede contar como el dinero. Bueno, pues esto sí que se mide. Y es lo que ahora mismo os vamos a presentar, de qué forma, dentro de nuestro movimiento, se hace todo esto, que es un tema muy conceptual y muy teórico, de una forma práctica. Nuestras propuestas son propuestas sostenibles, que inciden tanto en el aspecto económico, en el aspecto medioambiental y en el aspecto social. Pero tengamos en cuenta una cosa muy importante. Hoy día, de cualquier cosa que se hable, se dice que es sostenible. O sea, hasta las empresas más contaminantes, su mensaje de cara a la sociedad es de sostenibilidad. Porque yo creo que no está muy bien conceptualizado lo que es sostenibilidad. Sostenibilidad no es una sostenibilidad medioambiental, no es una sostenibilidad social, no es una sostenibilidad económica, sino las tres variables. Porque el efecto de que falle en alguna hace de que la propuesta no sea sostenible. Entonces, tenemos que conseguir una sostenibilidad económica, porque si una empresa pierde dinero, más pronto o más tarde tendrá que cerrar. Un compañero mío de Cataluña, que para hablar de dinero suelen ser bastante pespicaces, hacía una pregunta retórica en un foro que estaba. Y preguntaba, dice, ¿cuál es el fin de una empresa? Y todo el mundo contestaba, ganar dinero, que creo que es lo que se os viene a la cabeza a cualquiera. Y éste respondía, no, estáis equivocados. Ganar dinero en una empresa es una necesidad que tiene para poder llegar a su fin, a lo que quiere desarrollar y a lo que tiene que hacer. Pero no puede ser el fin simplemente ganar dinero. Bueno, entonces, lo primero que se os viene a la cabeza, porque también ahora, aparte de sostenible, casi todas las propuestas que se hablan en las noticias cumplen los famosos ODS, que evidentemente, en teoría, los ODS tienen una proyección, como tiene la economía del bien común, contemplando aspectos económicos, medioambientales y sociales. Pero, la economía del bien común, aunque tiene aspectos coincidentes con los ODS, no es lo mismo, ni muchísimo menos. Para empezar, por ejemplo, aquí hay un punto muy importante, que es, con los ODS hay que hacer sí o sí, y eso es un disparate. Y dentro de la economía del bien común, se crecerá si es necesario, y si no, no se crecerá. Entonces, no es lo mismo, aparte de que las propuestas que se hacen dentro de los ODS van en sentido contrario que las que se hacen desde la economía del bien común. En la economía del bien común, casi todas las propuestas van de abajo a arriba, arrancan, digamos, desde la gente, que luego vamos a ver cómo estamos organizados, y llegan hasta la parte de arriba de la pirámide. Aquí es al revés. La pirámide que son la ONU o Naciones Unidas, o como queramos llamarle, propone una propuesta que es loable, porque evidentemente cualquier empresa que cumpla de verdad los ODS va a ser mucho mejor que uno que no cumpla ninguno, ahí no nos equivoquemos, pero esto podríamos decir que es la versión 1.0 de lo que en 2010 fue la primera propuesta que se hizo desde la economía del bien común. Luego vamos a ver que las propuestas que hacemos nosotros son muchísimo más avanzadas. Muchísimo más avanzadas, pero con un matiz. Como va a haber obligaciones ya desde la Comunidad Económica Europea de sostenibilidad, de alguna manera, sin perder nuestros valores, vamos a evolucionar sobre la matriz que tenéis ahí en el papel que os han entregado, vamos a evolucionar para que sea más comparable con las propuestas que van a salir desde la Unión Europea. Bueno, lo que ponía aquí. El movimiento de la economía del bien común nos definimos como un movimiento holístico que da una serie de propuestas, de valores, y luego le relaciona con las tres partes principales de la sociedad, las personas, las empresas y los poderes públicos. Y entonces nosotros actuamos en estos tres ámbitos, en el ámbito de personas, en el ámbito de empresas y en el ámbito de poderes públicos. Como nuestro movimiento es un movimiento de abajo arriba, nosotros, todas las actuaciones, no todas, pero la mayoría de las que hemos iniciado desde el año 2010 están centradas en municipios, que es la parte, digamos, más baja de lo que es todo. ¿Qué actividades realizamos? Nosotros estamos organizados en nodos de actividades. Tenemos un nodo interno que es el nodo de organización, la gente que nos lleva la página web, redes sociales, necesidades internas, reuniones internas, propuestas internas, asambleas, no sé qué, todo lo que es la organización de funcionamiento de cualquier movimiento social. Y luego tenemos tres grandes nodos de actividades. El nodo de empresas donde nos relacionamos con las empresas y las evaluamos y esto va a ser muy importante en breve por las nuevas normativas que va a haber de la Comunidad Económica Europea de por sí para empresas grandes, pero incluso va a haber un tema que va a poder generar conflictos y problemas en las empresas pequeñas para pedir créditos en breve los bancos según normativa europea van a obligar a presentar un informe de sostenibilidad y en las empresas pequeñas eso es complicado porque las empresas pequeñas no tienen recursos ni de dinero ni de personas para poder dedicarlo a más de lo que hacen. Entonces eso estamos mirando también a ver cómo podemos actuar para poder facilitar a ese tipo de empresas. El nodo de municipios donde lo mismo que se hace con las empresas y se les evalúa de una forma parecida pero no exactamente igual cuando ahora os explique la matriz con la que evaluamos las empresas donde evaluamos a los municipios que hacen propuestas digamos a nivel municipal comulgando o proponiendo o realizando las propuestas que nosotros realizamos. Y luego el nodo de conocimiento que es con el que nos relacionamos con el mundo de la educación y la cultura por ejemplo esto de hoy podría ser una actividad del nodo de conocimiento donde estamos divulgando a través de lo que entendemos que es la sociedad del futuro unos valores diferentes a los que imperan actualmente y que somos conscientes de que por lo menos habría que tener dudas que no nos llevan a buen puerto. Vale. Esta es la herramienta principal que nosotros realizamos lo tenéis ahí en el papel que os han entregado a la entrada nosotros evaluamos a las empresas independiente de los informes financieros que son obligatorios por ley o sea una empresa que dé no sé si son dos o tres ejercicios fiscales esté en fondos propios negativos por ley si no amplía capital desaparece pierde la licencia entonces eso ya está más menos regulado por los poderes públicos por los estados de cómo hay que comportarse para una empresa y nosotros lo que vamos a realizar es una evaluación de la empresa con los valores estos que de una forma genérica hemos visto anteriormente que entendemos que esto es lo que nos puede hacer desarrollar hacia un futuro mejor y luego ponemos en valor los grupos de interés los grupos de interés cuáles son son grupos que una empresa si no da respuesta a ellos no existiría o sea si una empresa no tuviese clientes podría existir no si una empresa no tuviese proveedores de mercaderías o de servicios si es una empresa de servicios podría existir no si una empresa no tuviese posibilidades de financiación podría existir no si una empresa no existiese un estado que le garantiza por ley la propiedad de la empresa le pone carreteras le pone vías de ferrocarril etc etc podría existir no pues entonces hay muchos más grupos de interés de los que actualmente el mantra del sistema actual dice que una empresa solamente tiene que dar respuesta a sus propietarios y accionistas lo cual no tiene ningún sentido porque a poco que reflexionéis sobre esto una empresa a cualquiera de estos grupos de interés que fallase o por ejemplo aquí estamos hablando del entorno social que sentido tiene montar una empresa en un sitio si destrozas todos los ecosistemas y no puede vivir allí nadie no tiene ningún sentido se tendría que ir luego también la empresa al final de allí entonces esto es la evaluación que nosotros realizamos a las empresas la evaluación que hacemos a los municipios y por ejemplo a los centros educativos es similar pero no es exactamente igual porque los grupos de interés por ejemplo de un municipio un municipio no tiene clientes por decirlo de alguna forma pero sí que tiene a la gente que le tiene que dar respuesta que es la población que vive allí y el municipio tiene que darle los servicios que necesita etc etc vale aquí en nuestra propuesta es de que el dinero y el crecimiento pasan de ser un fin a ser un medio porque las empresas siguen necesitando tener dinero y siguen necesitando muchas empresas o algunas empresas tener un cierto crecimiento pero no crecer por crecer y no tener dinero por tener dinero porque a partir de una cierta cantidad de acaparamiento de dinero no aporta socialmente nada y eso es un dato empírico que está constatado a nivel sociológico de que incluso las personas cuando tenemos unos recursos vamos a poner un ejemplo tú tienes de patrimonio 100.000 euros por poner una cifra exacta pues la naturaleza humana te pide tener algo más porque a ver si puedo vivir un poco mejor pero a partir de una cantidad ya no te aporta ninguna satisfacción digamos personal y por desgracia cuando se tiene unas cantidades desmesuradas de dinero pues se usan para otras cosas vale ¿cómo evaluamos a las empresas? aquí voy a ir muy rápido porque esto es un tema muy teórico y posiblemente cuando estoy en la facultad de económicas a los alumnos de económicas todo esto sí que les interesa pero a vosotros simplemente es un flash tenemos cuatro formas de acercarse las empresas al movimiento de la economía común la primera es un test de aproximación que en nuestra página web si queréis alguno por perder el tiempo y jugotear lo podéis hacer que es una Excel sencillita con 20 preguntas que son las 20 preguntas de los 20 cuadraditos que generan los valores y los grupos de interés y entonces de una forma tu personal respondes de 1 a 10 con lo cual científicamente la validez de lo que salga puede ser 0 o infinito pero por lo menos te haces un autotest pierdes 5 o 10 minutos y cualquier empresa que tenga alguna inquietud de hacer algo más digamos con su empresa que simplemente poder llegar a final de mes en las empresas pequeñas como pasan muchas pues puede hacer eso el siguiente tema es con la herramienta nuestra de evaluación las empresas de una semilla que internamente la propia empresa ya se evalúa este es un trabajo mucho más arduo ahora os voy a poner la plantilla de cómo es la siguiente es se reúnen grupos que llamamos grupos peer grupos entre iguales por ejemplo un proyecto que se ha hecho en la isla de Tenerife que se llama Tenerife Isla del Bien Común en el cual las propias empresas se evalúan unas a otras se hacen internamente ellos el balance que insisto ahora os voy a enseñar un poquito cómo es un balance del bien común y luego entre ellos se evalúan y finalmente las tres semillas le consigue una empresa que nuestros auditores homologados le auditan el balance que ha realizado y le dan validez simplemente por curiosidad os voy a presentar cómo es nuestra herramienta de evaluación pero no vamos a entrar en ningún detalle porque yo creo que con que simplemente sepáis que existe esto vale vale esto es una Excel programable donde se van haciendo muchísimas más preguntas con una serie de manuales que tenemos y entonces el consultor o la persona que hace la consultoría en la empresa va dando según las normas que tenemos con el manual y se va dando ahí puntuaciones cuando esto se hace ya a otro nivel lo hace directamente ya un consultor homologado por la economía del bien común y entonces al final se llega a esa matriz que os he puesto con una serie de puntuación y esto tiene un valor de sostenibilidad que es a lo que os comentaba antes no voy a entrar aquí en más detalles pero podíamos aquí estar toda la charla pero yo creo que no entrar en más detalles lo que sí que también se puede hacer que luego lo vamos a ver en una diapositiva por si tenéis alguno algún interés hacer una evaluación de consumo responsable o sostenible simplemente analizando el grupo de interés de clientes si nosotros en la matriz en la horizontal de que pone clientes analizamos solamente eso pues podríais hacer una evaluación de una empresa de su comportamiento de cara a los clientes de forma sostenible o no por decirlo de alguna manera lo primero que os viene a la mente dice y bueno y qué incentivos tiene una empresa a partir de todo lo que tiene que hacer que son muchas cosas y las empresas pequeñas como os he comentado antes lo primero que tienen que hacer es poder llegar a final de mes poder pagar si tienen empleados las nóminas a los empleados pagar sus impuestos pagar a sus proveedores y encima meterse en otro lío más bueno hay un tema muy importante que a todas las personas el sentido de lo que haces el propósito tiene una importancia grande y tú cuando ya has realizado determinadas cosas en lo que entiendes puede ser tu empresa pues puedes tener un sentido de que quieres aportar algo más a la sociedad no necesariamente por ser empresario los empresarios no son antisociales o sea ese dicho no es que son muy bueno sí les hay pero no hay gente que tiene un sentido en su vida y dice yo tengo una empresa y quiero hacer algo más quiero que mi entorno donde está en mi población donde estoy pueda repercutir a la sociedad quiero cualquier problema que pueda haber y que dentro de la actividad de mi empresa podamos resolver quiero solventarlo entonces el sentido el propósito es muy importante otra cosa muy importante con una evaluación como la que hacemos en la economía del bien común ¿qué sucede? que tienes una visión mucho más amplia que si solamente analizas en tu empresa los aspectos financieros los aspectos dinerarios y entonces posiblemente te puedes adelantar a determinadas cosas que están sucediendo y que si solamente ves las variables económicas pueden llevarte a sorpresas desagradables entonces esa visión que aquí pone de 360 grados de todo lo que rodea al aspecto económico de la empresa ya hay una parte importante de clientes es que cuando van a realizar una compra de un producto quieren que lo que compren la empresa que les vende cumpla con unos estándares de sostenibilidad esto tiene un problema que es el greenwashing de que todas las empresas hoy día son sostenibles y son responsables luego no es así entonces eso actualmente mientras no haya una obligación o lo que nosotros proponemos que es un código QR como el que supongo que habéis tenido a la entrada donde tú cuando compres un producto o una cosa pones el móvil encima y tengas una información de esa empresa y dices no estos no les compro porque estos están destrozando el medio ambiente porque cumplen el análisis del entorno social con la sostenibilidad medioambiental etc etc entonces eso también eso y luego comenzan a aparecer los primeros apoyos de instituciones públicas para poder realizar este tipo de balances insisto lo que os he dicho un dato muy importante hay una nueva normativa que teóricamente yo creo que es en este verano que empieza ya a ponerse en marcha en la comunidad económica europea donde desaparecen lo que llamaban eufemísticamente informes no financieros y ahora lo llaman informes de sostenibilidad pero bueno no entremos en detalles vale que ventajas legales también nosotros creemos que deberían de tener las empresas para invitarlas incitarlas a que realicen sus balances de sostenibilidad ya sea el balance del bien común o otros balances similares y parecidos que existen en el mercado nosotros consideramos que las herramientas teóricas que tenemos para evaluar las empresas son de lo más potente que hay actualmente en el mercado no a nivel de España a nivel mundial y a nivel de comunidad económica europea porque en nuestro momento arranca un desarrollo muy fuerte y tiene una presencia muy fuerte en Austria y Alemania y Alemania pues pinta mucho en Europa por decirlo de alguna forma ahora mismo disminución de impuestos sobre el beneficio hombre no tiene ningún sentido que los impuestos que pagan por ejemplo las empresas energéticas que son grandes empresas que son muy bajos prácticamente todas de forma efectiva muchísimo menos de un 10% se benefician incluso de subvenciones y demás cuando están provocando problemas digamos sociales medioambientales entonces sí hay que haber bajada de impuestos pero a las empresas que socialmente y medioambientalmente más aporten a la sociedad y eso como se puede validar pues con informes independientes como son y públicos como los que realizamos desde la economía del bien común para que una empresa pueda presentar un balance como el nuestro nosotros que en la comunidad valenciana en España tenemos mucha presencia ya desde hace tiempo nuestro balance sirve para poder acceder a determinadas partidas de trabajos servicios que publicitan los ayuntamientos y la propia comunidad valenciana y una variable importante es el informe que tenga de sostenibilidad aranceles más bajos en las importaciones y exportaciones no tiene sentido que estemos importando cosas de sitios que estén destruyendo por completo la naturaleza que tengan trabajo esclavo semi esclavo trabajo infantil y que tengan las mismas connotaciones que una importación de un producto que cumplen estrictamente con una serie de normas sociales y medioambientales prioridad en la compra pública no perdón se me ha ido créditos bancarios ya os lo he comentado antes en breve las grandes empresas para poder solicitar un crédito bancario les van a obligar a tener un informe de sostenibilidad eso en las grandes empresas relativamente es fácil pero en una empresa pequeña es complicado entonces ahí estamos nosotros atentos para intentar apoyar y arbitrar medidas prioridad en la compra pública teniendo en cuenta teniendo en cuenta que un quinto del PIB del Producto Interior Bruto está relacionado con el sector público pues es muy importante de que si los poderes públicos promueven los informes de sostenibilidad entonces se podrían las empresas beneficiar de esto comparación con las universidades públicas en investigación y ayudas directas ayudas directas no tiene sentido que las ayudas directas se las lleven los bancos y las empresas energéticas contaminantes y una empresa que aporta mucho a la sociedad no se lleve ni un céntimo vale este es el ejercicio que os comentaba pero ya me comentó Luis Miguel que teníais ya todo completamente ocupado de actividades y no os vamos a hacer ninguna propuesta a mayores pero saber que se dispone yo dispongo de todo este material que son como tres dosieres que si alguno o directamente en el papel viene un correo electrónico que pone valladuriz arroba economialbiencomun.org o a través de Luis Miguel os puedo facilitar esos documentos por si alguno queréis entrar más a fondo en el tema del consumo responsable los municipios tienen una evaluación parecida a la que tienen las empresas pero como os comentaba con determinados matices es muy importante que haya una implicación pública en municipios para que estas propuestas que nosotros realizamos tengan luego un sustento en los poderes públicos entonces cuanto nosotros dentro del movimiento tengamos más posibilidades de estar en todos los organismos públicos y que cuenten con nuestras herramientas como herramientas de evaluación de empresas y otras entidades pues será mucho más importante aquí bueno tenemos toda una serie de municipios el proyecto este que os comentaba de Tenerife Isla del Bien Común aquí viene el primer municipio no en España en el mundo del bien común que es un municipio pequeñito del alfó de Salamanca Miranda de Azán que el año pasado hizo el décimo aniversario y vamos a ver que vamos yo creo bien de tiempo a nivel de educación y cultura la educación y la cultura es el vector que mueve a las sociedades a lo largo de la historia entonces nosotros incidimos también muchísimo por ejemplo en divulgaciones como esta para vosotros como futuro de esta sociedad por lo menos que conozcáis que hay otras cosas diferentes a las únicas que nos cuentan y aparecen en la mayoría de los papers entonces aquí tenemos un proyecto que está en la Universidad de Valencia que es la cátedra de la economía del bien común convenios con por ejemplo aquí la Universidad de Barcelona con la Universidad de Cádiz etc 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 nosotros llegamos a la Universidad de Valladolid ya bastantes años y el problema que tenemos es que en Castilla y León el espíritu asociativo de gente pues es flojito comparado con otras comunidades de España entonces somos muy poca gente pero vamos a intentar tener algún convenio especial de colaboración con la UBA porque con la UBA hacemos acciones de divulgación en el campus de Valladolid de Palencia y de Segovia en Soria todavía no hemos empezado porque nos pilla un poquito más lejos y vamos a empezar para el curso que viene también con la USA con la Universidad de Salamanca entonces esto es una cosa que nos llama la atención y que bueno estamos ya casi acabando la presentación nos da alegría yo creo que sí bueno llegado a este punto y después de todo lo que os he contado que he ido a lo mejor demasiado rápido habéis dicho vaya rollo que nos está contando a nosotros que nos importa esto pues yo creo que sí que os importa porque aunque sea para criticarlo hay que conocerlo y espero que no sea para criticarlo entonces llegado a este punto nos podemos encontrar y dices bueno y yo a dónde voy yo estoy aquí tiro de frente tiro de la derecha tiro de la izquierda ¿qué hago? ¿qué hago con mi vida? yo supongo que estáis en segundo todavía no pero seguro que cuando estáis en tercero cuarto este problema ahora lo mismo a lo mejor todavía sois muy valientes y pensáis que salir a la calle lo vais a dominar todo pero cuando se está con los alumnos de cuarto que ya a lo mejor alguno tiene algún amigo quinto se empieza ya a tener un cierto miedo en el cuerpo por decirlo porque la calle no es lo mismo que esto que estar aquí en un ambiente digamos la calle es diferente hay gente de todo tipo actitudes de todo tipo y ahí es donde vais a desarrollar vuestra vida profesional y personal entonces llegado a este punto yo me imagino en segundo posiblemente todavía no tengáis preocupaciones y expectativas bueno pero a nivel de cuatro o cinco años posiblemente sí entonces nosotros lo que os proponemos es en ese papelito me parece que alguno del principio no lo no lo cogió tenéis todos el papel este donde viene esto bueno pues si lo tenéis bien entonces ahí por la vuelta del papel pone 20 puntos para la economía del bien común entonces os voy a hacer un resumen de esos 20 puntos y cuando queráis podáis y lo tengáis a bien pues les leéis que por lo menos algunos os sorprenderán entonces os sorprenderán son realizables porque tienen la utopía ajusta para poder avanzar pero son todos realizables pero para que sean realizables tiene que haber una voluntad política de hacerlo y ahí es donde es más complicado entonces esos 20 puntos tienen cuatro grandes bloques un tema de fiscalidad donde ponemos de una forma clara lo que debería ser la fiscalidad nuestra de nuestra sociedad una fiscalidad que podríamos llamar muy altamente progresiva donde las empresas o la gente que tiene mucho pague mucho porque puede hacerlo y a pesar de la fiscalidad va a seguir siendo muy rica y eso va a permitir resolver la famosa pregunta de que cuando alguien hace una propuesta dicen siempre y eso cómo se va a pagar bueno los recursos que hay la riqueza que se genera se puede emplear de una forma o de otra el problema es de cómo se reparte esos recursos por decirlo de alguna forma entonces la fiscalidad es un arreglo a posteriori o sea cuando ya estamos todos en nuestra vida y se generan esas desigualdades que esas desigualdades siempre generan tensiones sociales y problemas sociales que hay incluso muchos mega ricos que están siendo conscientes de que no puede haber un disparate como el que hay actualmente de desigualdad porque les puede afectar a ellos también entonces esas propuestas son importantes en los puntos otras propuestas de gobernanza si yo os hiciese la pregunta que quién tiene que dirigir una empresa pues casi seguro diréis todos que el que ha puesto el dinero o la dirección de la empresa etc vale pues nosotros proponemos que la gobernanza sea compartida con partes importantes de la empresa como son los grupos de interés y sobre todo con los empleados países tan peligrosos digamos en sus planteamientos como Alemania Suecia ya lo tienen en las grandes empresas en Alemania en las grandes empresas me parece que son a partir de 5.000 empleados que en Alemania hay más de una más de dos más de tres los empleados en el consejo de administración representan cerca del 50% en Suecia parecido entonces nosotros hacemos propuestas de gobernanza porque en las empresas tiene que haber alguna voz más que simplemente el que pone dinero que tiene que tener su voz pero no necesariamente sobre eso democracia directa que vamos a hacer ahora un juego sobre ello y derechos sociales para que toda la gente que vive en una sociedad como mínimo tenga una dignidad para vivir como persona vale estamos ya acabando yo me imagino que la mayoría de vosotros no habéis leído la constitución española como me pasa a mí pasa a la mayoría de los españoles pero casualmente uno de los primeros artículos de la constitución española dice lo que pone ahí la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado suena muy bien pero a poco que reflexenéis alguna duda os genera viendo lo que sucede en la sociedad que vivimos porque si eso fuese cierto la mayoría de los ciudadanos tendríamos que decir muchas más cosas o tener capacidad para decir muchas más cosas de las que decimos entonces vamos a hacer un juego ahora acabamos bien de tiempo de democracia soberana entonces vamos a hacer que vosotros sois los representantes ahora mismo del campus María Zambrano de Segovia y vamos a votar lo que queremos que sea la diferencia salarial entre el que menos gana en una empresa en este caso en la universidad por poner un ejemplo y el que más gana que teóricamente es el señor rector o en una empresa pues el director general entonces para ello necesitamos que salgáis pero no por la puerta por allá arriba sino por aquí abajo cinco personas como mínimo si no lo podemos hacer no tiene ninguna cosa rara os va a gustar y si es posible mitad de chicos y de chicas para que tengamos una visión vamos animaros venga que os va a gustar os va a gustar que no tiene nada son vamos a votar la diferencia que tendría que haber de salario lo que vosotros consideráis que debería ser justo o sea ahora mismo una persona en una empresa si es el propietario tiene poder porque es un directivo importante tiene la capacidad de extraer todos los beneficios y llevárselos él que a simple vista pues parece que eso no 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 es lo lo adecuado entonces aquí lo que vamos a votar va a ser lo que vosotros en representación del campus entendéis que debería ser la diferencia salarial entonces la falta como mínimo otra persona que si no 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 y si sois más no importa entonces aquí no vamos a votar de las propuestas que yo os voy a hacer os voy a hacer una propuesta que empieza por uno y vamos a suponer para hacer las cuentas fáciles que el sueldo mínimo son mil euros entonces eso significaría que en la empresa todos ganarían mil euros hombre parece que eso no es muy justo porque hay gente que dedica más tiempo está más implicada y otra gente que simplemente va a fichar y se va a ver poneros por aquí aunque tapéis el cartel no importa nada poneros por aquí y vamos a estar todos juntos sí por aquí entonces esa sería una opción que ahora vamos a ir haciendo una hora la segunda opción sería dos veces si el que menos gana la empresa gana mil euros el director general ganaría dos mil la tercera cinco veces serían mil y cinco mil la cuarta diez veces mil y diez mil al mes la quinta cincuenta veces el que menos cobra mil el que más cobra cincuenta mil euros al mes vale y no vamos a poner más si ponemos infinito que es lo que sucede ahora mismo que el que menos cobra es mil y el que más cobra luego lo vais a ver en un diagrama os podéis asustar entonces lo que vamos a votar no va a ser cuál es el que más te gusta sino el que menos te disgusta que es porque tú cuando votas algo y pierdes sientes dolor sientes rechazo en tal caso si os ponéis de acuerdo en aprobar el que menos rechazos tenga yo por ejemplo el primer caso de todos ganarían mil euros si no estáis de acuerdo levantáis dos manos si estáis un poco desacuerdo una mano y si estáis de acuerdo no levantarías ninguna mano anotamos y vamos a ver el que menos rechazos genere sería vuestra propuesta de lo que debería ser la diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo máximo me he explicado bien porque esta forma de votar no es muy normal esto se llama consenso sistémico y entonces con esto lo que se evita es de que lo que yo vote como yo no gano me siento tal pero si lo que se vota es lo que menos rechazos tiene teóricamente es lo que menos bueno entonces vamos para no enrollarme mucho porque si no vamos a votar ellos son vuestros representantes esperemos de que estéis luego todos de acuerdo con lo que salga entonces vamos a ver rechazos de que todos ganen mil euros 10 vale rechazos de que el que menos gane mil y el que más gane dos mil 10 también vale rechazos de que rechazos de que el que menos gane mil y el que más gane cinco mil al mes uno tres cinco seis rechazos de que el que menos gane mil y el que más gane diez mil euros al mes dos tres cuatro bueno vamos a vamos a pasar rechazos de el que menos gane mil y el que más cincuenta mil euros al mes dos cuatro cinco vale este va aquí rechazos de que el que menos gane mil y el que más gane cien mil euros al mes sí mil euros al que menos cien mil el que más rechazos que no estás de acuerdo o estás de acuerdo si estás de acuerdo te quedas así estás desacuerdo o un poco dos tres cuatro cinco siete y el último infinito o sea que el que menos gane mil y el que más pues no sé cuántos millones al mes o lo que sea dos cuatro seis ocho pues ya está pues vale muchas gracias ya está vamos a ver lo que hemos hecho que es un juego esto se podría hacer de una forma realmente cierta entonces os voy a enumerar lo que ha salido el que todos cobren igual ha habido diez rechazos todos lo han rechazado lo mismo que el que cobre el que más cobre dos mil el que menos mil diez rechazos el de cinco veces que sería cinco mil al mes el que más seis rechazos el de diez veces cuatro rechazos el de cincuenta no el de cien veces siete rechazos y el de infinito ocho rechazos eso significa que vuestros compañeros entienden que la diferencia salarial que debería de haber en una empresa sería que el que menos cobre sería mil euros al mes hemos puesto mil euros porque se hace de memoria bien la cuenta pero lo que fuese la cantidad mínima y el que máximo diez mil euros al mes que son ciento veinte mil si son catorce pagas ciento cuarenta mil euros al año que en España porque parece que aquí en España todo el mundo gana un porrón de dinero eso no es ni el dos por ciento de la población española entonces el juego ha quedado con eso no sé si estáis de acuerdo os parece justo a todos opiniones el silencio significa que sí o que no porque esto es una duda existencial bueno vamos a continuar que ya estamos acabando vale la realidad que nos encontramos en la sociedad era lo que os decía esto nosotros proponemos casualmente lo que ha salido aquí diez veces tras una consulta ciudadana como ponía en el vídeo os puedo indicar os puedo indicar que mi experiencia quitando una vez en la facultad de económicas que yo no sé si porque había mucho guirigay o estábamos en el prepuente salió infinito la mayoría sale diez veces en la mayoría de las veces que hacemos el juego y por ejemplo en trabajo social de de Valladolid y de Palencia suele salir cinco o sea la visión que se tiene de la sociedad pues cambia un poquito por decirlo de alguna forma en económica suele salir diez o veinte porque todos van a ser Elon Musk y Bill Gates cuando eso es el 0,000 no sé cuántos cero bueno esta es la realidad la desigualdad salarial que hay y esto aunque no lo quieran vender de otra forma esto es lo que está generando muchos de estos problemas que al principio hacíamos ver lo que estaba sucediendo en la sociedad este el problema de la desigualdad es un problema gravísimo porque no hay que ser un científico de las matemáticas de saber eso pero si una persona un grupo de personas se lleva en la mayoría de la riqueza de la humanidad como sucede por ejemplo con los cuatro grandes de las tecnológicas que entre los cuatro tienen de propiedad sobre 500.000 millones de dólares rebobinar 500 estamos hablando de Bezos de Mas de Gates y de entonces 500.000 millones si eso lo divides entre 7.500 millones de habitantes que tiene la tierra si eso se repartiese de una forma justa toda la gente de la tierra sería millonario tendríamos 73 millones de dólares cada uno es un ejercicio hipotético pero que os quiero decir con eso de que es completamente irracional esa situación no tiene ningún sentido no se sustenta en nada bueno y ahora es verdad la economía del bien común yo creo que hemos puesto los raíles para llevarnos a un punto que entendemos que puede reportar buenas cosas para la sociedad pero ahora falta que vosotros os subáis al tren que va a ir por esos raíles porque si no no hacemos absolutamente nada he entendido al teórico que propone esto de la economía del bien común pero en muchos aspectos me parece muy similar a la propuesta de Piketty en entonces te quería preguntar por cuáles crees que son las principales diferencias con este autor sobre todo con el capital del siglo XXI porque al final se trata de redistribuir la riqueza del mundo vale la diferencia fundamental es que Piketty se centra en aspectos teóricos sobre todo de desigualdad y nuestra propuesta como os comentaba anteriormente es una propuesta de una visión mucho más holística que relacionamos todos los aspectos de digamos de la vida social empresas personas poderes públicos pero son coincidentes si veis los 20 puntos y al de la forma parecida al libro de Piketty o Piketty como es francés no sé como se dirá coinciden en fiscalidad nuestras propuestas a ver a mí esto me parece un poco demasiado utópico lo veo por ejemplo en una población reducida pero a nivel global hasta qué punto esto se puede dar porque todos sabemos que el ser humano es bastante egoísta por naturaleza bueno lo primero discrepo del último que has dicho que el ser humano es egoísta por naturaleza hay determinadas corrientes filosóficas que dicen que sí que es egoísta por naturaleza y hay otras que dicen que no que es colaborativo y gracias a eso hemos evolucionado desde la edad de piedra o la edad de los nerdentales hasta ahora pero el grado de utopía como os comentaba antes yo creo que tenemos un grado de utopía que es el justo igual que la propuesta que comentaba Luis Miguel de Piketty tiene su grado de utopía pero por ejemplo las propuestas fiscales que me enrollé y no fui al fondo tras la segunda guerra mundial en Estados Unidos y en Inglaterra que son los ejemplos del capitalismo neoliberal que tenemos actualmente el impuesto de sociedad perdón el impuesto de la renta en el tramo más alto y ya sé que luego los grandes megarrícolos hacen trampas con los impuestos pero era del noventa y tantos por ciento y estamos hablando de Estados Unidos pero hay que intentarlo Hola Hola que yo tenía la duda había comentado que en un futuro tal vez cercano las empresas se iban a requerir de un informe de sostenibilidad a la hora de pedir un crédito bancario y que las empresas pequeñas se iban a ser se iban a ver como iban a ter dificultades a la hora de pedir ese informe debido pues a los recursos y todo esto entonces yo tengo curiosidad de saber si considera usted que hay que si las empresas pequeñas pueden llevar algo a cabo a la hora de pedir ese informe o puede haber alguna solución para esto La solución es muy fácil las empresas pequeñas en España son el 90 y tantos por ciento los recursos que generamos como sociedad apoyar ese tipo de empresas a poder realizar ese tipo de informe Me ha gustado la propuesta tenía una pregunta sobre el punto 5 que dice el horario de trabajo retribuido se verá reducido escalonamente hacia la cifra apartada por mayoría de alrededor de 30 horas semanales en parte sí que entiendo que está apartado por la mayoría pero si hay gente que quiere trabajar más detenidora por lo que sea no hay obligación es una propuesta es una propuesta para que la gente pueda desarrollar su vida personal de una forma completamente diferente a la que tenemos actualmente entonces todo eso que son propuestas en principio teóricas según vaya evolucionando la sociedad se verá cómo se puede implementar porque no es decir ahora ordeno y mando y se ponen 30 horas no también luego hay otro problema en economías como la española que el sector servicios es muy importante y en casi todo occidental en todos los países occidentales a veces es complicado en algún sector o sea no es imposición sino propuesta para poder realizar y evidentemente acoplarse las personas que entiendan que quieren acoplarse Muy bien pues lo vamos a dejar aquí por la hora vamos a darle un aplauso para agradecerle a Juan León Aquellos que no os hayáis podido registrar por favor no os olvidéis de pasar por aquí para que yo termine de hacer el registro ¿de acuerdo? Bueno yo muchas gracias porque me habéis aguantado todo el tiempo y espero no veros al año que viene eso es porque habéis pasado de curso hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!